Mi nombre es Mayra Tobías y he estado trabajando como janitor desde hace 21 años. Soy madre de cuatro hijos y para mí es muy importante ser parte de la unión porque de esta manera podemos tener los beneficios del cuidado de la salud que para mí y para mi familia es muy importante. Voy a caminar desde Hollywood hasta San Pedro porque para mí como janitor es muy importante mantener el salario que hasta ahora hemos logrado y poder ganar nuestro contrato que con mucho esfuerzo estamos luchando por él. Pienso que con esfuerzo, con lucha, podemos llegar hasta donde queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!